Todo eso es Santa Fe Esto no pudo haber sido Guadalajara Ah, sí, de aquí para allá Allá está Guadalajara Pasando los carros Entonces el camino a Quirahoga y todo eso Creo que sí, ya estoy ubicando ahí abajo en Aucarpan No se levanta, oye todo eso es el baño Acá abajo se va a ver el hipódromo Ahí está Allá, en las pérdicas Bien Sí, ya lo reconoce Entonces si vamos por satélite No, ya No, si es el hipódromo ya no, ya lo pasamos Muchamente perfecto eso Vamos a hacer todo eso Vamos a ver aquí abajo No, ya lo reconoce ¿No? No, ya lo reconoce Y en mi Fil imperio No, ya lo reconoce No, ya lo reconoce Apewada No, ya lo reconoce Vamos a ver el chapas de Petra Ya lo pasamos Dispulación de cabina próximo al aterrizaje Aterrizaje Está ya doliendo se ve la silencia del Pistax igual tipo Si ya no nos soco Ya no nos soco de aquel lado que se veía arriba Ya no está haciendo bien ¿Todavía? No, ya no Si no ya no hubiera nada de eso Ya se va a ver el palacio de Seport Es el Corazón Está allá Allá está el palacio Ahí está el palacio La ciudad deportiva Y esta ya es Churubusca No Desmadre de tráfico Ahí llegamos Ya estamos casi Solo en la Federal Este aeropuerto Este es el VIA Al aeropuerto La T2 Esta es el50 Esta es la zona Roma O También derecha Tnt Ya que Tanto Tanto Quatro Cada La gente se llama rotequillazo. Rotequillazo, todo agarrapando. Ya está mosteada. Muy bien. Ya está mosteada. Ya está mosteada.